Ok, vamos a darle. Sin prisa. Vamos a aprovechar. Venir aquí. ¡Trenpidio! ¡Trenpidio! Voy a mirar por la limitación, que a lo mejor se... No hay limitación. Que normalmente limito todo siempre a 60, porque... ¿Para qué más? Aparte que... Si no, Twitch se pone nervioso. Bueno, y... Y muchas veces se pone nerviosos, en verdad. ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias, comisario Heather. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Vámonos! Y aquí no ha pasado nada. Hay que decir que el bicho golden ha durado poco. Un poco fraude. Un poco fraude. Un poco fraude. O sea, cada uno con sus mierdas. Si él pensaba que iba a ser tan fácil... No lo voy a criticar. No hay ni mierda. Un poco fraude. 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 Vale, aquí está el estoraje Ay, pero cuánta experiencia voy a sacar de aquí Me cago Ay, ay, ay Cuánta paz tengo O sea, fuera de cuenta ¿Cuánta mierda esta tengo? Vale Tengo mucha paz No, no, yo ya me iba He contactado con Jade y le he contado que trabajaba para Elsa y ahora no me habla pero Troy me ha dicho dónde puedo encontrarla No tengo más secundarias que hacer No, no, no No, 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 no ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah, j'puedo a jugarlo! Hola, está ocupado, eh Que no, no, coño Vale Ahora voy a aprovechar Y voy a mirar así Ok, ahora sí Vamos a aprovechar y hacemos la misión No, 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 no Yo no sé qué acabo de hacer No, 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 no Esto que es Píllalo Por si acaso Que ya he tenido secundarias de De pillar esto Tengo un paz De estos aquí Da igual O sea Teniendo la escopeta es un poco como Si pasas por la zona de aficionados Ve a ver qué ocurre Por favor ¿Qué quieres decir? Ya lo oirás Alguien está pidiendo ayuda Hay mujeres y niños Vale A ver, ya que estoy aquí Puedo usar el lago Pero No, no, no Da igual las veces que lo vean Sigo sin creérmelo Hoy ha visto la luz Un informe interno del servicio de auxilio internacional Que, si se confirma Implica al SAI En una conspiración criminal De amplio alcance Según el informe En lugar de buscar una cura Para el virus Harran El SAI Planeaba utilizarlo como arma Y vendérselo al mejor postor La reacción a nivel mundial Ah No, no Pasa la parte importante Yo era el último superviviente En cuarentena No puedo creer que esté vivo No sé cómo escapé con vida Lloramos por aquellos Que no sobrevivieron Pero como el presidente dijo En su discurso de hoy La vida es para vivirla El ejército ha buscado supervivientes Por toda la zona de cuarentena Pero no queda nadie Salvo los infectados Según el coronel Tanner Cuando el proceso de descontaminación Haya terminado La infección habrá desaparecido Esto es obra del ministerio Están justificando la destrucción de la ciudad Ante el resto del mundo Crane Antes de que salgas de aquí corriendo Hemos tenido una idea Para transmitir el mensaje Íbamos a colocar explosivos en un edificio Y a detonarlos Formando un dibujo Algo que los zombies jamás podrían hacer Nuestro corredor Michael Está en el edificio correcto Pero no puede llegar A los pisos superiores Hay demasiados mordedores Odio admitirlo Pero ninguno de nosotros Es lo bastante fuerte Para hacer el trabajo Tenemos que hacer algo De una puta vez O tú, yo, Hade Y los demás Volaremos en mil pedazos Dile a Michael Que iré a ayudarle Mientras Te pondrás en contacto con Hade Y la convencerás Para que se reúna conmigo Te doy mi palabra He visto una bengala por aquí Alguien se habrá encontrado con unos bandidos Alguien va a morir pronto ¿Troy? Desde la zona de aficionados Están emitiendo un mensaje de socorro Aquello debería estar vacío ¿Cómo no? Creo que iré a ver Ok Ok A ti Que estás oyendo este mensaje Nuestra situación es crítica Aquí hay mujeres y niños Ofrecemos equipos electrónicos Inclusión A cambio de medicinas Comida Y agua potable Ayúdanos Por favor A ti Que estás oyendo este mensaje Nuestra situación es crítica Aquí hay mujeres y niños Ofrecemos equipos electrónicos Y munición A cambio de medicinas Comida Y agua potable Y agua potable Ayúdanos No coño Que tienes la llave A ti Que estás oyendo este mensaje Nuestra situación es crítica Aquí hay mujeres y niños Ofrecemos equipos electrónicos Y munición A cambio de medicinas Comida Y agua potable Ayúdanos Ayúdanos Por favor A ti Que estás oyendo este mensaje Nuestra situación es crítica Aquí hay mujeres y niños Aquí hay mujeres y niños A ti que estás oyendo este mensaje Tu situación es crítica Aquí he matado a mujeres y a niños Te ofrezco la muerte A cambio de medicinas Comida Y agua potable Ven aquí Dime qué ocurre Estoy en la zona de aficionados Es una trampa No dejes que nadie se acerque Entendido Ahora aplícate el cuento Y lárgate de ahí Troy Aquí Crane Creo que voy a tener que ocuparme de este Cambio y corto Ah ¿Con qué quieres desafiarme? Excelente Coge el ascensor Y te traerá directo hasta mí A ti que estás oyendo este mensaje Tu situación empeora por momentos He matado a tanta gente Que ya ni me acuerdo Pero todos eran débiles A ti que estás oyendo este mensaje Te voy a cortar los tímpanos Para que no oigas nada más Así morirás en silencio Pero no te preocupes Que ya estoy yo para oír tus gritos Así no se malgastarán A ti que estás oyendo este mensaje Unos co... Troy, aquí Crane Estás bien Un psicópata Ha estado atrayendo gente Hasta la zona de aficionados Para darles caza Debe de haber unos 15 o 20 cuerpos Aquí abajo ¿Está muerto? Muerto y enterrado Cambio y corto Ok Está por culo Ha durado poco Porque lo he encontrado rápido ¿Estás listo? Más experiencia todavía Tirale ¿Dónde hay que ir? Toma esto pedazo de mierda Venga, hasta luego ¡No! No, pero se ha hecho Se ha hecho, se ha hecho Vámonos No, pero se ha hecho Bueno, ha ido como a matarme Pero no ha ido a por mí, así que... Eres tú, Crane He visto tu cara en los carteles Tienes que ayudarme ¿Qué te ha pasado? Los hombres de Rice me dispararon Yo también soy corredor Bueno, casi Oye, estoy fuera de servicio ¿Podrías ayudarme? Necesito que acabes este trabajo por mí Te llevaré a un lugar seguro si quieres Pero estoy ocupado con otros menesteres No tienes nada más importante que esto, te lo aseguro Bueno, a ver, cuéntame qué tienes El origen de la epidemia ¿Dónde? David te lo puede mostrar Ten una lista y una bolsa con las cosas que ya he conseguido El resto depende de ti Cuando lo hayas conseguido todo Llévaselo a David Y te lo contará todo Lo encontrarás en el Royal Canal Dile que te envía, Spider ¿Y qué pasa contigo? Hay un refugio cerca Estaré bien Tú ayuda a David Eso es lo más importante ¿Y qué pasa contigo? Lo mejor soy yo que soy un desgafiado ¿Vale? Pero creo que no No ¡Suscríbete! 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 ¡Me muero! ¡Me ha muerto! ¡Me ha muerto! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!